En un rincón de nuestra comunidad, un grupo de adultos mayores ha encontrado en el baile una forma de vivir la vida al máximo. El Centro Cultural Bacatá, a la comunidad a la cual yo pertenezco, se ha preocupado durante todos estos años por fomentar la participación del adulto y del adulto mayor en todos los procesos culturales, no solo en danza, sino en teatro, en música y en otros tantos que tenemos. Aquí, la edad es solo un número y la alegría es el verdadero protagonista. Para que los adultos aprovechen especialmente la danza que es mi área, hemos logrado categorizar y los hemos organizado por edades, por niveles artísticos, tanto así y también nos ha ido y ya en fondo, dos veces campeones departamentales en los concursos que se hacen a nivel nacional. Cada semana estos maravillosos bailarines se reúnen para disfrutar de su pasión, el baile. Con cada paso, giro y movimiento, encuentra una forma de celebrar la vida y expresar su alegría. Tenemos un grupo especial para mayores de 76 años, que ustedes lo pudieron ver bailando hoy, que hicieron toda esa puesta en escena tan linda. La base de todo siempre va a ser la disciplina. La base de la escuela de formación en danza, aquí en el municipio de Punza, es la disciplina. Entonces, nosotros somos disciplinados desde los cinco años, que son los más chiquititos que vengan, hasta adultos mayores que hemos tenido de 96, 97 años, que ya han partido de este mundo y se fueron bailando. El baile no solo les brinda ejercicio, sino también una oportunidad para conectar con otros, compartir historias y disfrutar del presente. Cada coreografía es una celebración de su vitalidad y espíritu. Para muchos, el baile se ha convertido en un espacio donde reiven recuerdos y crean nuevos momentos. Cada presentación es una oportunidad para demostrar que la pasión no tiene edad y que la felicidad se encuentra en cada paso. ¿Usted cómo se llama? Ricardo. Ricardo, ¿usted? Jorge. Jorge, ¿usted? Lubia. Lubia. Yolanda. Yolanda. Evita. ¿Cuántos están en estas actividades culturales? Hace 12 años. 12 años. ¿Cuándole al piso? Y edad de 4. No podemos decir la edad más de 50, más de 60. Yo cumplí hasta hace como 20 años, 35 años. Y yo no puedo subir mal, y ahí no paso. Bueno, ¿y usted? ¿Cómo se ha sentido? Esa vitalidad, esa energía. Esta es la vida, es tu vida, es tu salud. Eso le sirve. ¿Y usted? No, yo soy amador, yo soy... ¿Y usted, mi amigo? Solo energía. Solo energía. ¿Y usted? Lo mejor que nos ha podido pasar. Lo mejor que nos ha podido pasar. ¿Y usted? Yo quiero que la danza y el azarte con la vida...